Buen día vamos a iniciar con el tema 3 del módulo 2 Este se llama opciones de las bases de datos de AWS La primera parte de esto es el resumen de las bases de datos En general hay dos grandes tipos de bases de datos Las bases de datos SQL y las no SQL Las SQL poseen un esquema fijo en el cual la alteración debe hacerse offline Este pedazo de alteración offline es discutible Actualmente hay bases de datos que permiten modificar completamente su esquema Incluso cuando las bases de datos están funcionando en caliente Pero ciertas acciones son imposibles de hacer A no ser de que se bajen las bases de datos Y por ciertas configuraciones de transformación de los datos Se genere un nuevo esquema Se consulta con SQL Que es Structured Query Language Que es un lenguaje en el cual podemos realizar consultas a nuestro modelo de base de datos Por lo general son consultas Es un lenguaje que soporta consultas avanzadas Se escala verticalmente ¿Cómo se hace este escalado vertical? ¿Qué significa este escalado vertical? Significa básicamente que se aumenta el poder de procesamiento de cómputo del hardware Entonces si necesitamos una base de datos más rápida Podemos utilizar un procesador más rápido O utilizar dispositivos de almacenamiento Dispositivos de discos duros más rápido Entonces esa es la forma de escalar las bases de datos Las no SQL en cambio Son modelos de clave de valor ¿Qué quiere decir eso? Ah bueno, son modelos de clave de valor O tipos de documentos O de grafos ¿Qué significa esto de clave de valor? Que es la primera En el cual uno guarda datos Que son estos valores de acá A través de claves Por ejemplo Puedo guardar una lista de profesores En el cual la lista es el valor Y la clave podría ser profesores O cosas más sencillas Como No sé Semestre actual Entonces la clave de semestre actual El valor va a ser El segundo semestre del 2018 Con documentos Este es un poco más Extensivo En su uso Y básicamente Lo que se hace acá Es que se guarda A través de documentos La información necesaria Por ejemplo En una colección llamada Profesores Cada uno de los ítems O sea Cada profesor Va a guardarse como un documento Un documento Que va a contener Toda la información necesaria Para caracterizar a un profesor Y los modelos de grafos En los cuales Se relacionan Entidades Entonces Van a ver Objetos En los cuales Se conectan A través de Un predicado Por ejemplo Profesor Se conecta con Estudiante A través de Enseña Si Profesor le enseña A un estudiante Cosas por el estilo En general Los modelos De estos modelos No SQL Son modelos Dinámicos ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente Cada uno de los Ítems En estos En estos distintos Tipos de Bases de datos No SQL Son Tienen los mismos Campos Tienen las mismas Columnas Entonces Es un documento De profesor Un profesor Puede tener Nombre Y otro Puede tener Solamente El apellido Por decir algo Puede pasar La consulta Se da a través De De una colección De documentos Se consulta La colección De documentos Y lo más importante De acá Se escala Horizontalmente Este término Horizontalmente Se refiere A que Se escala No necesariamente En poder De Procesamiento De hardware Poder De Discos Duros Y demás Sino que Se escala Más Con el número De servidores Cada servidor Puede responder A un conjunto De peticiones Por lo cual Si deseamos N número De peticiones Podemos simplemente Multiplicar El número De servidores Actuales Por El número De servidor El número De veces Que crecería El uso De la base De datos Si actualmente Nuestro servidor Soporta 100 transacciones Podríamos Tener 10 servidores Para procesar 1000 transacciones Es básicamente Algo por el estilo Acá Se da Un escalamiento Con información Redundante Entonces Los servidores Comienzan A Transferir La información Entre Entre servidores De manera tal Que En cierto momento Una información Guardada Podría estar En todos los servidores Redundantemente Es un esquema Que le llaman Antifallos Entonces Si se Degrada Un servidor Al punto En que ya no responde O bueno Se apaga Los demás servidores Pueden seguir Respondiendo Esas peticiones Consideraciones Entonces Acá hay una Alerta Grandota No hay una Verdad Única Para seleccionar Un motor De bases De datos ¿Por qué? Porque Existen Diferentes Problemas A abordar Entonces Así como A todas las Personas No les sirve Una única Talla De zapatos O una única Talla De camiseta No hay tampoco Una única Solución De base De datos Para todos Los problemas Hay que considerar Muchas cosas Entre ellos ¿Qué formatos De datos Se van a guardar? Si va a guardar Datos Alfanuméricos Datos De imágenes Datos De No sé Contenido Binario Super pesado Contenido Binario Super liviano Toca mirar Esos formatos De datos Que se almacena El tamaño Cierto Que era lo que Decía Que si eran Grandes o pequeños La frecuencia De la consulta De sus datos Si voy a consultar Datos Alfabéticos Los voy a consultar No sé Por decir algo A cada segundo O los voy a consultar Por allá Cada mes Para un Reporte Consolidado Hay que revisar Esas cosas La velocidad De acceso A los datos Eso quiere decir En cuanto tiempo Yo necesito Tener La información De esa base De datos La necesito En cuestión De milisegundos O puede esperar A que sea Un par de minutos Tengo que considerar La velocidad De acceso A esos datos Y la última Y no por ello Menos importante Es el periodo De retención Del dato Hay Datos Los cuales No necesitamos Guardar De por vida Simplemente Lo necesitamos Ahí Como una cuestión Puede ser De caché ¿No? Datos Que son Susceptibles A ser Borrados Sin repercusiones Sin repercusiones No son Necesarios Para el negocio Entonces Podríamos nosotros Pensar En periodo De retención Del dato Un dato Un dato Que por ejemplo No se necesite Mucho El resultado De una consulta Podría yo guardarlo En una base De datos Y utilizarlo De ahí Si es Frecuentemente Pero llegará El momento En que Pues no sea Necesario Utilizarlo Y pueda Destruirse Sin problema Se volvería A realizar La consulta Original Y ya Vamos para La parte 2 El servicio De base De datos Relacional De Amazon O RTS El Relational Database Service De Amazon Posee unas Características Según Lo que ellos Nos predican Primero Es rentable Que quiere decir Esto Según Lo que ellos Consideran Este servicio Posee Muy buenas Características Y es Bastante Económico De esta manera Entonces Con poco dinero Podemos obtener Muchísimas Características Tiene Capacidad De Redimensionado De ser Redimensionado Está Completamente Gestionado O Manage Si O Full Manage O Fible Manage En el cual Todas las Tareas De administración De bases De datos Las hacen Amazon Por ejemplo Que tareas Actualizar Actualizar Una versión Específica De la base De datos Parchar La base De datos Para un Error Crítico Del software Pues también Por ende Está gestionando El hardware Que necesita Esta base De datos O sea Hace todas Esas tareas De administración Que por lo general Consumen Muchísimo Tiempo Entonces aseguran Que Esta instancia Este servicio De base De datos Va a funcionar Siempre De la mejor Manera posible Tenemos Varias Alternativas De estas Bases De datos Los motores De bases De datos Convencionales Son soportados En este servicio De RDS Como son MySQL MariaDB Microsoft SQL Server Oracle Y PostgreSQL Las características De replicación Por lo general Se dan En despliegues En múltiples Zonas De disponibilidad O multi-AZ Aviliability Zones En el cual Se pueden replicar Esas instancias De bases De datos A través De múltiples Zonas De disponibilidad En una región También se puede Probar Réplicas De lectura Para mejorar La disponibilidad De bases De datos ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una base De datos En la cual Se hacen las escrituras Que nos asegura Que los datos No se van a duplicar Y demás La transaccionalidad Pero podemos tener otra En la cual Se gestionan Las consultas Solamente Entonces en esta De consultas Se puede Compartir El poder de procesamiento Entre instancias Para las consultas Entonces por eso Hablan de Réplicas Pero de solo Lectura Protección Con las últimas Actualizaciones Que eso entra Dentro del concepto De manage Y hay un servicio Especial de ellos Que es Amazon Aurora En el cual Ellos prometen Ciertas Características Más avanzadas Que las de MySQL Y aparte Pues es Compatible Con MySQL Que quiere decir Que las consultas A la base de datos De Amazon Aurora Van a ser Iguales A las de MySQL Que más posee RDS Simplicidad Y facilidad De despliegue Esto quiere decir Que como está Completamente gestionado Con un par de clics Podemos nosotros Realizar estas tareas Está gestionado Managed Es compatible Con sus aplicaciones Ya que pues Puedes utilizar La gran cantidad De motores De bases De datos Comerciales Tiene un rendimiento Predecible Que quiere decir Esto básicamente Que se puede asegurar Que va a ser rápido Bajo ciertas Características Simplicidad Y facilidad De escalamiento Que se puede hacer Incluso vía API Puedo hacerlo Con clics O Gestionándolo A través de Algoritmos propios O algoritmos De Amazon En el cual Monitoree Ciertas variables Y de acuerdo a eso Haga crecer Mi 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 Base de datos RDS Es seguro Económico Y algo Muy importante Es la capacidad De automatizar Backups Esta capacidad De automatizar Backups Nos permite Cada cierto tiempo Tomar Unas Capturas ¿No? Unas imágenes De la base de datos Para poder Restablecerlas En cualquier momento En caso de Fallos En la base de datos O en caso de Pérdida de datos Hay un tiempo De retención Para estos Y un tiempo De De Recuperación ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Para los backups Automáticos Si no estoy mal Hay un máximo Número de días Los cuales Pueden estar Esos backups Automáticos Y el periodo De recuperación Pues es lógicamente Cuando quiero Recuperar una base De datos Voy a tener que Incurrir en Dejar Por lo general El servicio Abajo Mientras Se restablece El servicio De base de datos La unidad Mínima O el bloque Básico De construcción De las RDS Son Las instancias De bases de datos Poseen un entorno Aislado En la nube Puede contener Múltiples bases De datos Creadas por el usuario Y pueden Estas instancias Crearse Vía AWS Management Console AWS Como Online Interface Y A través Del API De Amazon RDS ¿Cómo funcionan Los backups De RDS? Básicamente Tenemos Los automáticos Y las Instantáneas Manuales O Snap Chops Los automáticos Restora Tu base De datos A un Instante De tiempo Está habilitado De manera Predeterminada Te permite Seleccionar Un periodo De retención De hasta 35 días ¿Qué quiere decir eso? Que los backups Que excedan Esa Esa vejez De 35 días Van a ser Borrados ¿Qué pasa Si queremos Nosotros Tener Backups Más Viejos De esos 35 días ¿Qué pasaría? Simple Tenemos Snatchups O Instantáneas Manuales En esas Instantáneas Podemos Guardarlos En nuestro Almacenamiento De De datos Preferido Por ejemplo S3 En los cuales Vamos a guardar Un Snatchup De un tiempo Definido Entonces Si yo hice Un Snatchup Manual Hace 3 meses Estará ahí En ese Almacenamiento Disponible Para que Lo restaure En el momento Que se quiera Son Ah bueno Se puede crear Nuevas instancias De bases De datos Desde Snatchups Entonces A partir de una De esas Snatchups Puedo yo Restablecer Una instancia De bases De datos Completamente Son completamente Iniciadas Por el usuario O sea A través De Cambios Manuales Existe Hasta que El usuario La elimina Se guardan En S3 Y no hay Ningún cargo Adicional Por el Almacenamiento De respaldo Hasta el 100% Del almacenamiento De bases De datos Consumidos Para una Instancia De bases De datos Activa Que quiere decir Esto Si mi base De datos Pesa 100 Gigas Puedo hacer Un Snatchup De 100 Gigas El problema Reside En que pasa Si quiero hacer Más Snatchups Debo pagar Por ese Almacenamiento Adicional Hay una Característica Muy importante Que es el Cross region Snatchup En el cual Las instantáneas Pueden estar En regiones Cruzadas Que quiere decir Esto Pueden haber Copias De esas Snatchups Entre las Regiones De AWS No hay cargo Por la operación De copia En si Pero si se paga Por los datos Transferidos Afuera De una Región En que Casos Podría ser Útil Esto En el Caso En que Nosotros Deseemos Pasar Una Instancia Base De datos De una Región A otra Entonces Quiero pasar De la Región De Virginia A la De Sao Paulo Por alguna Razón Entonces Podría Hacer Un Snatchup Pasar La Snatchup De la Región De Virginia A Sao Paulo Y de la Región De Sao Paulo Restablecerla Completamente Recordemos Que Las Snatchups Nos permiten Restablecer Completamente La base De datos A partir De 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 Si La Seguridad De Amazon RDS Corra su base De datos En una VPC O VPC Que quiere Decir Eso Nosotros Tenemos Un Virtual Private Cloud Que es Una Unidad Podría Decirse De Administración De Seguridad Virtual En el Cual Tenemos Nuestros Nuestra Instancia De RDS Encerradas En Una Nube En la Cual Hay Ciertos Servicios Entonces Va A ser Como Lo Primero Tener Nuestra Distancia De base De datos Adentro De una VPC Donde Vamos A poder Controlar Nosotros La Administración O El Uso De De Esos Recursos Utilice Las Políticas De IAM Para Dar Permiso A Los Recursos De RDS Entiendo Yo Que Hay Ciertas Políticas En IAM Identity And Access Management En El Cual Podemos Utilizar Esas Políticas Que Están Predeterminadas Para Darle Permisos A Sus Recursos De RDS Como Las Políticas Predeterminadas Para RDS Está También Usar Grupos De Virtual Esos Fireworks Virtual Son A Nivel De Las Instancias De Alguna Manera Me Permiten Decir Desde Que IP Me Conecto A La Base De Datos Este Componente Security Groups Es Stateful O Llamémoslo De Alguna Manera De Estado Completo En El Cual Imaginemos Acá Una Capa De Permite Conectarme Con Este Que Sería Mi Servidor De Base De Datos Acá En Una Esquina Y Este Que Podría Ser Un Servidor El Cual Se Desea Conectar A Mi Base De Datos Entonces El Firewall Virtual O Security Group Tiene Unas Reglas De Entrada Y Unas Reglas De Salida A Esta Subred Que Está O Bueno A Esta Instancia Que Está Cubriendo Entonces Esta Máquina Desea Conectarse A Mi Instancia De Base Datos Entonces La De La Entrada Puede Negarla O No Si La Permitió O Si Le Permitió El Ingreso A Esta IP Las Reglas De Salida No Le Aplica Por Eso Es Que Es Stateful Guarda Estado De Manera Tal Que Si Le Permitió La Entrada Ya Podrá Salir La Petición Sin Problema En Solamente Aplican Cuando Esta Instancia Que Esta Acá Decida Hacer Conexión Con Otra Con Otra Instancia Por Ejemplo Entonces Cuando Sale Una V Sale Si Las Políticas Lo Permiten Va A Permitir Su Entrada Entonces Esa Es Como La Característica De Ese Security Groups Que Es A Nivel De La Instancia Hay Otros Que Red Y Demás Que Son Stateless Bueno Este SSL Básicamente Se Utiliza En La Capa De Transporte Y Tiene Implementaciones Pues En La Capa De Aplicación Use RDS Encryption Para Asegurar Instancias Instantáneas Entonces Debemos Pensar De Cantidad De Cosas Si Guardo Las Instantáneas De Mi RDS En Un Formato Plano Cualquiera Podría Llegar Y Mirarlas Si Tiene Acceso Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado De Utilizar Este RDS Encryption Usar Cifrado De Red Entonces Ya Vimos Que Acá Con SSL Podemos Obtener Cifrado A Nivel De Transporte A Nivel De Aplicación También Porque Está Completamente Inmerso Dentro De La Aplicación Motor De Base De Datos Pero También Podríamos Utilizar En Cifrado A Nivel De Red Como IPsec O STD Que Es Transparent Data Encryption Que Este TE Es Básicamente Para Los Archivos De Bases De Datos Y Pues Las Bases De Datos Que Están En Reposo Las Bases De Datos Por Lo General Guardan El Resultado De Esa Transacción Los Datos De Esa Transacción Por Ejemplo La Inserción De No Registro En La Tabla Y Demás En Archivos Físicos O O Que Están Físicamente En El Disco Duro De La Máquina Estos Archivos Si No Los Revis O Sea Si No Les Agregamos Este Esta Encriptación Este Cifrado Podemos Tener Riesgo De Que Quien Accede A Esa Máquina A A Que Tenga Claves La Base De Datos Como Servicio Puede Que Sin Necesidad De Claves Osea Que Estén Físicamente Como Archivos En En El Disco Duro Entonces De Que Me Sirve Hacer Todas Estas Capas De Seguridad Si Dentro Del Disco Duro Los Archivos Se Están Guardando Como Planos Entonces Es Muy Importante Agregarles Este Cifrado Encriptación No Es Un Buen Termen Este Está En Instancias De Oracle Y SQL Server Creo Que También Vi Ese Cifrado En Servidores Como Postgres SQL Use Las Características De Seguridad De Su Motor De Base De Datos Para Controlar El Acceso No Debemos Dejar El Motor De Base De Datos Con Por Ejemplo Usuarios Que Pueden Hacer De Todas Las Cosas Consulta Registro Debemos Asignarles Los Mínimos Privilegios A Los Usuarios De Las Aplicaciones También Los Mínimos Privilegios A Los Usuarios Que Hacen Cambios Sobre Estas Bases De Datos También Asignarle Los Mínimos Privilegios Si Por Ejemplo La Tres Tres De Conectarse Desde Un Segmento De Red Predefinido Algunas Bases De Datos Soportan Esa Distinción Desde Ciertas IP El usuario Que Accede Desde Un IP Diferente A Las Que Se Especifica no va a tener acceso a si tenga el usuario y la clave de manera correcta. Entonces todas esas características del motor de base de datos para controlar el acceso debemos utilizarlas. Siempre acompañado de usuarios y claves bien administradas. Vamos a ver la arquitectura de una aplicación simple. Esta aplicación simple consiste de, primero, un balanceador de carga a distancias. Ese es el Elastic Load Balancer. Este Elastic Load Balancer, el ELB, nos permite balancear cargas entre instancias de aplicación. Estas instancias de aplicación, por ejemplo, pueden estar ejecutando esta una aplicación y esta otra copia de esa aplicación. Entonces ambas están ejecutando la misma aplicación al tiempo. Si hay, por decir algo, 10 peticiones, probablemente, dependiendo del tipo de balanceo que escojamos, 5 van a pasar por acá y 5 van a pasar por acá. O el 50% de la carga de cómputo va a estar acá o el 50% de la carga de cómputo va a estar en este lado. Eso nos permite, entonces, utilizar cualquiera de estos recursos. También, si por alguna razón esta instancia falla, vamos a tener una de soporte, mientras se recupera una nueva instancia de aplicación. Eso se controla también acá en el balanceador. Si el balanceador le ponemos nosotros que el número de instancias deseadas es 2 y alguna de estas 2 muere, él va a intentar mandar todas las peticiones a esta instancia hasta que la soporte no, o incluso es capaz de retenerlas, mientras este servidor está, bueno, mientras un nuevo servidor se inicia y se pone disponible, está saludable. Estos dos servidores de aplicación funcionan con una única instancia de base de datos. Quiere decir que si este, por ejemplo, o la aplicación, tiene la creación de un usuario como una de sus tareas, o una creación de registro como una de sus tareas, ambos le van a pegar a la única instancia, asegurando que, a pesar de que los dos intenten hacer la misma operación, solo una va a ser exitosa. Si están intentando hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la capa común que les permite a estas aplicaciones trabajar como si fueran una sola, pero distribuyéndose la carga de cómputo. Instancias de base de datos, entonces acá un RDS, y las instantáneas de base de datos automáticamente haciéndose, o bueno, manualmente también puede ser haciéndose en S3. Este está simple, ¿no? Este está simple. Vamos a introducir un concepto, que es el despliegue de las RDS, con múltiples zonas de disponibilidad. Entonces se puede replicar sincrónicamente en otras zonas de disponibilidad, en la misma región. ¿Sí? Entonces dentro de la misma región podemos hacer réplicas. Hay una cosa que se llama el failover, que es automáticamente esa conmutación por error. Ese failover, por standby, ¿no? Significa que puedo conmutar a una estancia que estaba en reposo cuando ocurre un error de base de datos en la base de datos maestra. El mantenimiento planeado es aplicado primero a la base de datos, acá faltó la palabra en reposo. Las bases de datos en reposo, en standby, que son básicamente copias, que pueden ser de solo lectura de las bases de datos maestras, van a ser aplicadas en mantenimiento primero a esas. Y quiere decir que si hay que actualizar, hacer una configuración de emergencia, de actualización del software, primero se lo van a hacer a las bases de datos en standby o en reposo antes que a la maestra. El endpoint de las bases de datos sigue siendo el mismo después del failover o con la aplicación. Acá vamos entonces a mirar esta arquitectura Resilience para explicar este de, ¡Ey! Ojo con la aplicación, ¿no? Y de cómo el endpoint se modifica automáticamente. Cuando tú configuras una instancia de RDS, a esta se le asigna automáticamente un endpoint. Este endpoint es el que se configura en las bases de datos, en las instancias de aplicación, para que todas estas instancias de aplicación le apunten a este RDS. Esta arquitectura Resiliente o Durable, eso de resiliente no es más que una palabra, de un sistema o de algo en general, que se adapta rápidamente a los cambios. Entonces, ¿qué puede pasar con esta arquitectura? Si la base de datos maestra falla por alguna razón, vamos a tener esta RDS, que es considerada esclava, que puede estar en reposo. Acá pues no la están usando para lectura, ¿no? Acá simplemente está en reposo. Y cuando esta base de datos maestra falle, automáticamente el endpoint al que estaban apuntando todas estas SS2 va a cambiar a apuntar a esta base de datos. Algunas aplicaciones, ¿no? Algunas, sí, aplicaciones, utilizan como su propio caché de direcciones. De manera tal que, a pesar de que el DNS cambie de esta instancia maestra a esta instancia esclava, las instancias de SS2 no van a cambiar automáticamente a esta. Entonces hay que tener mucho ojo como se hace lo de los servidores de aplicación. Típicamente recomiendan un tiempo de vida de ese dato del caché del DNS de nomás, digamos, de un minuto. Podría decirlo incluso menos. Listo, por acá dice eso. La función de alta disponibilidad no es una solución de escala para escenarios de solo lectura. Bueno, esa es una observación. Estas son instancias de base de datos en multi zonas de disponibilidad en reposo. La instancia SS3 básicamente es lo mismo. Lo único que le agregan para esta arquitectura resiliente es servidor DRDS en modo Standby. Los tiempos de conmutación por error, o sea, cuando falla este master y se recupera este esclavo es típicamente de entre 60 a 120 segundos. Entonces, sea como sea, la arquitectura resiliente igual vamos a tener probablemente la indisponibilidad del servicio de 60 a 120 segundos. De un minuto a dos minutos. Las mejores prácticas de RDS la primera de esas es monitorear. ¿Monitorear qué? La memoria, los recursos de cómputo, la memoria, la CPU y el almacenamiento. Estas instancias pueden llenarse en almacenamiento, pueden sobrecargarse en ciclos de procesamiento o pueden sobrecargarse en memoria de almacenamiento volátil como la memoria RAM. Entonces, hay que monitorear constantemente esos recursos para saber las necesidades de esa instancia de bases de datos e incrementarle o disminuirle según corresponda. Usar la característica multi-AZ habilitar los backups automáticos establecer una ventana de backup diaria en momentos de baja escritura. Los IOPS o Input-Output Operations Per Seconds nos permiten ver qué tanto puedo escribir y leer de una base de datos. Entonces, tenemos que hacer ese backup diario en momentos de bajo y OPS. ¿Por qué? porque al hacer escritura de nuestra base de datos pues vamos a tener momentos en que la base de datos estará muy saturada para ser accedida para el backup. Entonces, por eso hay que utilizar los momentos de bajo y OPS para poder obtener casi que una instantánea de ese momento sin que afecten las transacciones que está pues resolviendo la base de datos. Si quiero incrementar esos IOPS Input-Output Operations Per Seconds ¿qué puedo hacer? Esos básicamente se deben al almacenamiento. Entonces, puedo migrar a una estancia con más capacidad de escritura y bueno, de entrada-salida. Cambiar el almacenamiento a una con más capacidad de entrada-salida. A este tipo de almacenamiento le llaman Provisioned Input-Output Storage. Pero incluso si necesitamos más capacidad hay una que se llama Input-Output Storage con Additional Throughput Capacity. Entonces, podemos aprovisionar nuestra instancia de base de datos con super almacenamiento con throughput con adicional capacidad de performance. Revisar el cache DNS de tu aplicación que era lo que decía y cambiarlo a que sea menor a 30 segundos. O sea, que si se va a cachar la IP de mi dominio del dominio al que se le asignó a la base de datos sea de 30 segundos para que funcionen bien los mecanismos de failover del modo stand-by haga test en modo failover entonces este modo failover es algo que yo puedo emular desde la consola lo puedo hacer literalmente que falle una de las instancias ponerla en ese modo failover y ver qué pasa con nuestra aplicación si nuestra aplicación no funciona bien en este modo de pruebas pues mucho menos va a fallar en un error real vamos con la tercera parte ya que hace hay que refrescar un poquito más nuestros conceptos porque para nosotros que venimos de on-premise nos queda más fácil entender las instancias de bases de datos relacionales pero esta como DynamoDB que es NoSQL nos queda un poquito difícil entenderlo si no lo hemos trabajado lo primero es que ofrece almacenamiento de datos sin límites no tengo que incrementar o reducir como en RDS RDS tiene sus límites cambio acá no ¿por qué? porque es horizontalmente escalable el performance o ese rendimiento es predecible que ya lo habíamos dicho antes como predictable performance o predictable throughput básicamente porque se tienen discos duros de estado sólido tenemos la facilidad de aprovisionamiento y cambio de capacidad de solicitudes en algún momento si necesitamos tener mayor capacidad de lectura y escritura sobre un recurso en particular sobre una tabla de DynamoDB podemos hacerlo específicamente para esa tabla y es completamente gestionado ¿por quién? por los de Amazon acá vemos un ejemplo un diagramita medio feo de un modelo de datos de DynamoDB lo primero es que tenemos una estructura que se llama tabla en este ejemplo es una tabla llamada música dentro de esta música tenemos varios ítems los ítems son como en un símil a las bases de datos relacionales son similares a las filas una tabla sería igual a una tabla en una base de datos relacionales y los ítems serían igual a unas filas pero acá encontramos la primera diferencia la primera es que las columnas lo que se llamarían las columnas que acá se llaman atributos no son iguales para todos los ítems que eso si pasa en una tabla en un sistema relacional que quiere decir eso en un sistema relacional cada fila tiene exactamente el mismo número de columnas que las otras filas pero acá no vemos que por ejemplo el primer ítem tiene solamente estos tres atributos de artista título canción y título álbum mientras que este tercer ítem tiene cinco atributos esos cinco atributos son artista título canción título álbum año y género de manera que cada uno de sus atributos también cumple con una estructura canónica la estructura canónica es nombre valor son pares de nombre valor en los cuales pues nosotros guardamos acá un ítem ese ítem a su vez contiene tres nombres que tienen sus respectivos valores por eso es que cada ítem contiene la información de qué atributos tiene a través de guardar esos tres nombres y los tres valores cada ítem guarda realmente ese nombre son redundantes los nombres son redundantes eso nos provee una flexibilidad flexibilidad en la estructura en cambio en una tabla regular sobre los atributos de la tabla se guardan que que columnas hay en cambio acá sobre cada ítem se tiene que columnas o que atributos hay para cada ítem llaves primaria en dynamo db o primary keys se soportan dos tipos que son los primary key o los sort key los primary key en el ejemplo anterior podría ser el artista y un sort key podría ser el título de la canción se puede repetir en este caso de que tengamos estos dos se puede repetir el primary key pero no el primary key y el sort key al tiempo que quiere decir esto que si nosotros tenemos una sola llave primaria la llave primaria no se puede repetir pero si le ponemos una llave primaria y un sort key podríamos repetir la llave primaria sin problema pero las dos al tiempo o sea sort key y primary key que serían llamémosla la nueva llave no se podrían repetir o sea el artista se podría repetir pero el sort key y el primary key al tiempo no o sea eso representaría que hubiera una canción repetida del mismo artista o algo por el estilo dynamo mantiene un índice ordenado para ambas llaves entonces genera índices automáticamente para realizar búsquedas sobre esos campos el rendimiento aprovisionado o provisioned throughput para mejorar sirve para mejorar lecturas y escrituras se ajusta la creación actualización de cada tabla entonces como lo decíamos por allá atrás cada tabla puede tener su propio rendimiento aprovisionado acá hay como una discusión pero realmente llegamos a la conclusión de que básicamente las unidades de escritura y lectura por segundo tienen sus límites estas bases de datos se demoran mucho menos en realizar búsquedas y más si cada uno de los ítems pesa poquito cuando ya pesa mucho entonces las búsquedas se hacen más lentas las operaciones soportadas sobre estas tablas o conjunto de tablas son dos query y scan con query son más rápidas pero solamente se pueden hacer para buscar sobre los primary key los source key y otro concepto que vamos a ver que son los índices secundarios en cambio scan se puede hacer sobre las tablas que quieran o índices secundarios que quieran pero es más lento porque es más lento porque lee cada uno de los ítems bueno es más lento que el query porque lee cada uno de los ítems se hace como una especie de for sobre todos los ítems de la tabla en búsqueda de las características deseadas cambio query como tiene unos índices para este caso serían índices primarios y ya veremos los índices secundarios como realiza esos índices es capaz de buscar más rápidamente sobre la base de datos se puede usar expresiones condicionales en ambos tipos que quiere decir eso que yo puedo poner busque sobre tal columna donde la columna o bueno la columna no perdón donde el atributo comience por alguna cosa entonces el ejemplo de la música voy a buscar todos los ítems o sea todas las canciones que tengan el artista el artista x el índice secundario no es lo mismo que un sort key puede haber muchos de estos en las tablas hay una cosa acá importante no cuando tú creas un índice secundario tú debes especificar que atributos clave hay y esto hace una partición de key y sort key bueno de alguna manera lo que se genera con este índice secundario es básicamente como una nueva tabla con esos nuevos índices primarios e índices secundarios entonces de alguna manera genera esa redundancia para poder agilizar la búsqueda entonces los índices secundarios no hay que utilizarlos a no ser de que sean necesarios ejemplo que las búsquedas de artistas sean necesarias que las búsquedas de título de canción sean necesarias pero aparte las de por año sean necesarias entonces ahí tendríamos que hacer uso de estos índices secundarios para mejorar el performance en las búsquedas poder utilizar query en vez de scan y creo que está la última parte que es cómo vamos a seleccionar un servicio de base de datos entonces vamos a comparar qué criterio debemos tener para escoger entre base de datos relacional o no SQL según el tipo de aplicación podríamos escoger la relacional si vemos que hay aplicaciones de base de datos existentes que no sirvan si hay procesos de negocios que necesiten que la aplicación esté centralizada o que el proceso o el registro esté centralizado en cambio podríamos escoger no SQL para nuevas aplicaciones web que necesariamente sean escalables ya que pues RDS tiene un límite de escalabilidad y no SQL como tal no y otro otro ítem importante es que está potenciado para un gran número de pequeñas escrituras y lecturas entonces si vamos a utilizar muchas o bueno escrituras o lecturas de datos muy grandes pues tal vez tocaría mirar en dónde más se podrían guardar esos datos entonces no SQL sirve para un gran número de pequeñas escrituras y lecturas pero no con grandes datos también según las características de la aplicación entonces podríamos escoger una base de datos relacional si el modelo de datos es enfocado a las transacciones a estos datos relacionados en cambio podríamos escoger no SQL si los modelos de datos son simples pero también está enfocado a las transacciones relacional si necesitamos hacer consultas complejas a estos modelos como joints y cosas como updates y aparte podríamos escoger no SQL si lo que deseábamos es esta estructura seamless que es un escalamiento a demanda basado en los requerimientos de la aplicación seamless también nos traduce es que a pesar de que el escalamiento esté en múltiples servidores se ve como si no hubieran costuras o sea se ve como un único servicio bueno es como algo similar pero en el factor escalamiento la aplicación o esta arquitectura de administración de base de datos está por clustering cierto que es básicamente conectar servidores emparejados bueno servidores que se dividen la carga de computer el particionamiento de los datos y la fragmentación de estos cuando debería escoger no SQL cuando debería escoger no SQL cuando se dé pues lo que decíamos el escalamiento de demanda basado en los requerimientos de la aplicación y acá pues algo importante es que el mantenimiento de los datos sea de forma redundante en varios servidores en cuanto a la calidad del servicio tenemos que acá el rendimiento juega una parte importante depende del modelo de datos que las tablas deben estar indexadas la consulta y optimización del almacenamiento y acá tenemos pues confiabilidad y disponibilidad que en inglés es reliability y availability y durabilidad del dato acá vemos pues un rendimiento que es básicamente optimizado automáticamente por el sistema y tenemos también confiabilidad y disponibilidad del dato consideraciones si necesito un servicio de datos relacional con administración mínima use RDS básicamente con todas las ventajas que hemos citado anteriormente si necesitamos un servicio de base de datos no SQL rápido y altamente escalable utilicemos dynamodb tiene bajo costo escalabilidad confiabilidad y rendimiento pues muy bueno y si lo que necesitamos a pesar de todas estas otras ventajas es una base de datos que pueda administrar por mi cuenta entonces selecciona primero un AMI que es una imagen para generar instancias DS2 y utilicemos el elastic block storage para guardar los datos de bases de datos provee escalabilidad en el cómputo y en el almacenamiento acá el control se hace por parte del usuario de AWS y es un control completo sobre las instancias y aún más esto lo voy a emitir y hasta acá llegamos a la exposición muchas gracias